Música Hola a mi youtube, aquí se encuentran con minecraft en el capitulo 5 canal de breadgamer, como sabran en el capitulo anterior lo tendran en el capitulo 2 a el les va a dar un poqueño de lo que dice bueno, en el capitulo anterior lo que hicimos fue terminar la parte del techo, terminar la parte del puente que nos quedo de maravilla no? y fuera de camara lo que hicimos fue terminar de adornar o mejorar lo que sea esta parte del puente que lleva a lo que seria la sala secreta, lo que seria el suelo de las casas si habrá que poner la torcha si habrá que poner la torcha, pues bueno, esta parte la aplanamos y... y en otra ocasión podría hacerla, no? si, vamos a... la vamos a... bueno, y... que vamos a hacer en el capitulo de hoy? eh... explorar si que que? 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 si, vamos a explorar y a ver que si encontramos una fuego ok, creo que sígueme ok, sígueme ok, sígueme llevo... si, llevo a mano eh... cuantos tienes comida? eh... cinco chuletas y... tres ¿me das una chuleta? eh... voy a darla cuantos cuantos ok, vamos eh... por este lado no muera ah... voy a morir, yo no muero ah, ok, vamos en cinco en cinco en todos los capitulos he muerto, prácticamente eh... creo que en sí, casi todo pero no vamos ah, eh... mata el cucho eh... se puede matarlo cuando lo mato no, pero no... vamos... no vamos a hacer una granja pues pero todavía no y necesitamos semillas también aquí tengo dale, vamos dale, espérate la gas es nada normal bien, igual pero el... eh... bajo el ps o lag? no, los bajo el ps ah, los hones también me dan bajones yo lo que tengo es lag, pero no tengo hones me dio polvor sí, a... a... a mí, a mí me dio polvor bueno, seguimos eh... ¿para dónde? bueno, sí, ígueme por aquí creo haber visto una hueva o algo parecido oye, sí cuando terminamos el... bueno, cuando empezamos a hacer el cuartel, la carretera ¿cuándo empezamos a hacerlo? sí, sí eso es en el cálculo tuyo o en... o en este ah... no, en este no este vamos a... a mirar no, sí a ver, a ver qué hay aquí 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 hay simulacro del cuero ven, ven, ven sí sí que sí o odia bueno, a mí no me dan bajones lo que me, lo que me está dando lo que me dándo lo que me está dando es lag ok, jeje sí cómo 40 cervezas, bueno me voy a dar 30 cuando grabo uno me baja de los 30 ah no, nos devolvemos pero más que todo tengo dos ok, venimos, fue por allá seguimos por aquí ok, toma la pólvora y aquí hay otra pierna vamos, que no hay nada ven 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 para que los bongos si, pero no tenemos los otros bongos si, si ok, pica todo el aire, pica lo pica ok, el carbón, por si las muestras y para la experiencia no, si, si, no ok el oro no es bueno es que no, no, no es una caca ven 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 a ctp yo digo que no tenemos que aprofundar no 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 por no 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 en este momento estoy por cuento cuento Ok, me muero, que me muero, me muero ¿Qué pasa? ¿Qué más? Si, si A ver Aquí encontré más iron Si, si Cuando puedas, hace TP Y a la derecha, a la derecha Y a la derecha, a la derecha Que Hay hierro Se Aprocoñazo, hoy Ya tengo Si, tengo 50 Si, ya ¿Sabes lo que quiero hacer en el En las trasecretas? Hacerla todo de minerales, es lo que Y es lo que Si Que si de oro Que si de Unos cuantos de diamantes Así hice con mi casa anterior Pero es creativo Bueno, yo lo hice sin creativo No, no Ya, ya no hay más nada, ni ese fuego Olvídate ¿Qué? Ya no hay más nada Si Yo lo puedo No, no No, no No malgaste tu tipo Por favor si también Ay no Si, pero para cocinarlo Mira, ya Ya por lo que ya tengo Para acercar al poder Comple todo Si Si Y si Ya está para más O O completo de iron Un iron Bueno No, no, no te veo Espera Aquí Aquí Por que entramos, no Por, por donde entramos Por aquí Es que ya Ya había visto Aquí Esta A ver A ver Te puedes hacer Tepet A ver 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 Míralo Esta 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 de maravilla eh Esta cueva Si 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 Ya voy Si Ahora si Como Nada Si Si A las antorchas Y ya voy Que por aquí Mucho más Si 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 Bueno Podemos bajar a más Estamos en la 34 4 34 Ok Más iron por aquí Tenemos que hacer Por aquí Ya hanno nada no piques tanto carbón ahora por si acaso un pico de épico de madera ah si bien http ah si la cállala y lo hubiésemos traído a los armas igual y lo hubiésemos traído a la cállala y a la cállala y lo hubiésemos traído a los armas y lo hubiésemos traído a los armas Ok, ahora procedemos a... Toma, tengo un pico de iron, ¿lo quieres? Entienden, ven a aplicar que es tu video Si Si, si es Si Si, si es La verdad lo puedo hacer ¿Qué? ¿Pero por qué no hubiese? Hubiese ido por otro lado Que los chiles te lo hubiese De que iba Si No, 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 viste No, 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 ven No, 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 viste Ah espera que espera que me quede me quede ahi me quede ahi no es que se me esta acabando la rampa ahora si ee si si ve por ahi mira mira ahi hay oro si 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 oh mira mira ahi hay oro ahi si 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 mira mira ahi ahi oro hay culo ah ya tengo armadura de caballo de diamante de diamante armadura de diamante y tenemos idea de montar etiqueta no se pague si la culo ah ah no dale de ello dígalo nada 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 7 7 8 7 7 7 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 15 16 22 22 22 22 Aunque sea 5 de diamante, necesitamos Agáralo, lo utilo para encantar Lilo, un párbaro Ok, aquí hay más hierro Hay que meterlo lleno, bota cosas que no te sirvan Ay, Dios mío, Dios santo, no Tranquilo, viejo, tranquilo, no me voy a llamar Ok, por aquí no hay nada No hay nada Es grande la cueva Ah, ya va, ya de ti ya me va a hacer sepren Es que yo tenía varios cubos, ya te doy uno Otra cosa es que me va a dar tan verde, no, que se que al ande Ya tengo cuatro cubos Tengo cuatro cubos Vamos, que no encontramos nada Además ya llegamos como 20 minutos Llegamos, ya llevo ¿Por qué? No, 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 espera No creo Ya, ya, vuelto ya Espera Esa fue Zumbi y Jäger, vamos Vamos, vamos Nada de diamantes Nada de diamantes No estoy viendo lo que yo he hecho Una pina que no me quedaba Es que la por Ah, no, si, si le he apartado aquí Ve, pero no hay nada Mas latislazo Esto es la comenta del ingreso Ahí es llamante Vamos a Yo te doy un cubo de agua ¡Holy shit! ¡Cata, cata, cata! Sí, ve, ve, ve Agárralo tú Ya, ya La pinta al agua Pero si la pinta es botón ¿Tú? Yo la quité, me puso a un mincito ahí ¿Ella? A cuando no le encontré ya Sí, encontré... ¡Oh! Ay, vana ¿Cuántos llamados tenés? Eh... no sé, no... No los tengo, no agarras de boca Cuatro 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 Hubiéramos tenido cinco si no hubiera la baima Sí, ojo ¡Oh! ¡Aquí hay! ¡Aquí! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Por decirme! No, mirad, para… vamos a decir ¿me cambio? No, yo creo que no No, yo creo que no No, yo creo que no Yo creo que... yo creo que no ¡Ay! ¿Sabes qué se encuentre? Otra vecina del lado. Oye. Espera. Vamos a picar la uquillana de una. Debería hacer el pico de guema. No tengo comida eh. Yo tengo otra. Bueno tampoco tenga mucha. Tengo dos chuletas y sopa. Si. Yo te disto pa. Espera ya voy. No puedo caminar. Si pero tenemos que buscar la mesa. Si la mesa. La deje por ahí. Agarraste. Agarraste lo o no? No. Es que pedimos todo ese aire. Ese aire. Yo de dar. Yo de dar. Ese aire porque no lo encontré. Ay. Ah pero lo buscamos fuera del cámara lo que. Si. Por el creativo. No. Ya si. 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 Por lo que estamos hablando. para encantar además que tenemos varios nivelitos y necesitamos vaquitas tenemos que buscar vaquitas para los retítulos para hacer la biblioteca porque yo tengo caña cuántas uscían hasta además para el nether no, para el nether son doce y para para la mesa son cuatro tengo que arrastrar 16 no vamos a perder lo que? esto no tienen los diamantes por ti las moscas que antes de que te doy la mitad y lo arraste? si seguimos aquí picando yo creo que aquí dejarías el episodio no? oye voy a morir dame comida bueno bueno gracias si te ha gustado el video dale like suscríbete para que no te pierdas el video más adiós lo siguiente video estamos atornando adiós adiós Gracias.